No es justo. No es justo. Bueno, bueno, bueno. Necesito que me saques de acá porque me siento... Sí, sí, vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Que me da vergüenza, ahora sí. Siento que nos están mirando acá. Tengo la sensación... Sí, sí, sí. ¿Por qué no vamos a otro lado mejor? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, me da la sensación que me estoy olvidando de algo, no sé. ¿Qué? No sé, no sé. ¿Por qué nos íbamos? Nos estábamos yendo. Nos estábamos yendo, sí, sí. Quería que nos besamos porque acá hay mucha gente y me ahoga esta casa. Claro. ¿Sabés por qué? Porque somos de otra clase social, porque somos diferentes y con otra... Tenemos otra vida, somos más sencillitos. Tengo una idea. Encontrémonos en una hora en el pasaje de los besos que hay en un galpón. No, ahí no. ¿Lo conocés? No, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces encontrémonos ahí. No. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, dale. Qué indeciso. Nos encontramos ahí en una hora no se habla más. Nos vemos. Chau. Chau. No me digas así. Ya te pedí perdón. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que esto se arregla con un perdoname? ¿No te das cuenta que por tu mentirita inocente nos clausuraron, nos metieron en cana? Nos dejaste sin negocio. ¿Entendés eso? ¿Entendés eso? ¿Qué vas a entender si tenés 15 años? Dios mío. Obvio que entiendo, nene. Soy chica, ¿eh? No, tarada. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Tengo un montón de problemas que resolver. Así que andate, por favor. No, no. No está clausurado, ¿eh? No. Estamos... Adentro están reformando. Es eso. En unos días abrimos. En unos días en serio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto es culpa tuya? ¿Te das cuenta, nena? Bueno, pará. En todo caso, ustedes no tenían las cosas en regla. No fue solo por mi culpa. ¿Sabés qué? Bastas. Está bien, está bien. Todos cometimos errores. Pero ¿sabés lo que me da bronca a mí? Que me mentiste. Me mentiste a mí y nos mentiste a todos. Nos tomaste por imbéciles. No te quiero ver más. Andate, por favor. Andate. Para, Franco. Por favor, dame otra oportunidad. No, no, no. Yo no tengo 15 años para andar jugando. Lo lamento. Andate. ¡Andate! ¡Neta! ¡Neta, por favor! Mira cómo me dejaste. No me puedo parar. Primero venía el enjabonamiento y después el enjuagamiento. ¡No! 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 ¿Qué hiciste, chiquero? ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. El bichorro porque el cuaderno esbalaste. ¿Qué me vieron? ¿Esbalar? ¡Miren lo que es esto! ¡Yo los he hecho! ¡En la puerta a mi cuarto! No, no me molestes vos también porque si neta me siguen molestando con él me va a bañar, me voy a ir yo solo pero a China. ¡Y vos! ¡Míratela! ¿Por qué me tuvo que mentir así? ¿Por qué me engañó así? Si yo estoy al lado para contenerlo, ¿por qué me hizo esto? Parece que yo estoy condenada a sufrir. Yo sé que él está saliendo con mi hermana hace un montón de tiempo y sin embargo lo banco y todo. ¿Por qué me engaña de esta manera? Ay, Delfina, Delfina, por favor, ¿cómo podés soportar que te engañen de esta manera? Es una humillación, ¿sabés qué? Hay que desenmascararlo a Max, eso hay que hacer. ¡Sí, pero no! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no podés ir a hablar con él porque él odia las ataduras y se da cuenta que yo le estoy presionando y que estoy encima, me va a dejar y yo no lo soporto. Delfina, es lo mejor, hay que hablar con él. Ya sé, pero por eso yo inventé que ella quería ser tu novia, ¿entendés? Porque yo pensé, si él se da cuenta que están juntos, se va a alejar. Sí. Pero no lo hizo, yo me quiero morir. Ah, está bien, mirá, yo de él puedo esperar cualquier cosa, pero de ella. ¿De ella? ¡Ella! Por favor, que se hace la santa y de poco no te distraes. No sé, no sé, a lo mejor tiene que ver con el olvido, con esto que le está pasando. Es una mentira. Todos inventos de ella, ella como que se hace así, la buena, la buena, yo amo a los niños, qué linda que soy, y después te das cuenta que es una perversa, fría y calculadora. Una perversa, fría y calculadora conmigo. Conmigo, con vos ponele, no, con vos es divina, es un amor, es atenta, pero conmigo, conmigo ella parece que disfrutara haciéndome sufrir y seduciéndolo. Voy a hablar con más. ¡No! No, no, por favor, porque no, porque me va a dejar y yo lo amo tanto, ya perdí la dignidad. Está bien, Delfina, yo de vos no voy a hablar, pero no puedo permitir que siga usando a Florencia. Perdóname. ¿Florencia? Sí. No, sí, tenés razón. ¡Los dios, los dios, los dios, los dios! ¡Este negro congoleño me dejó plantada! Y no sabes que amalar a Torre Soviedo, viuda de Santillán, nadie la planta. Bueno, una vez sí, cuando era chica, pero era muy indefensa. Y otra vez... No me importa, ya me va a escuchar, negro o sucio, ya me vas a leer. ¡Mamá! ¿Qué? Máximo me mintió. Me está engañando con Florencia. ¡Nunca se fue de viaje! ¡Perdimos! ¡Mí! ¡Mí solamente limpié un poco de mugre! ¡Está bueno boñoso, no bañarse hace días! ¡No, mamá! ¡Por eso tenías el olor a Cloak, claro! Entonces yo me puse a pensar... ¡Vos también, Tomás! ¡Vos también estás en contra de mi mugre íntima! ¡Por favor, te lo pido! ¡No me molestes! ¡Esto es una pista de hielo! ¡Ahorita el novio no me voy a parar! ¡Picholo! ¡Usted sea artista de hielo, equilibrista de circo, que no caer detrás de con esto todo enjabonado! ¡Vamos a pasar! ¡Claro! Yo tengo mis medias de puti antidelizantes con a cabo, papá, para no quedarme con esto. ¡Me pueden dejar en paz con mi mugre! ¡Por favor, se los pido! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Martín? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Está provocando! ¡Vete a los labos, pues! ¿Tienes una varanda este? ¡No me molestes más! ¡Se pueden ir todos de acá! ¡Qué humor, mene! ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¡Mira, eh! No pedés respeto a una mujer anciana y mayor, inmediatamente iba a bañarse y le dije a cuándo. ¡A ver qué! ¡Me tenés harto con tu baño, Aretha! ¡A ver qué! ¡Mira, si no vamos a vender más chocruz, ¿sí que me están pidiendo un montón? ¡Ah, ya! ¡Vaya que como Martín termine con esto, me tiró un balde de crema en Juárez y terminó con el baño! Chiquita, me parece que el conde se pasó de la raya. Pero yo no voy a perderlo así nomás, mamá. ¡Hacé algo, pensá! ¿Yo? ¿Qué, Pacho, Maraleche? Huiste como laucha de la Fritz en mansión. Estuviste en un bar de trampa esperando dos horas doce minutos. ¿A quién esperaba mi esposa a la una? ¿A quién esperaba mi esposa a las dos? ¿A quién esperaba mi esposa a las seis? ¡Basta! ¿Me estuviste siguiendo, Fisbón? Por supus. Digo, ¡paranísima! Digo, sí. Ganso. Sentime bien, maraléfica. Si estás pensando abandonarme, andá diciéndomelo. Así te mando el presidio con pito y cadena por engañadora, estafadora, manipuladora, calculadora, contadora. ¡Ah, no te voy a engañar, mi amor! Por favor, si yo te adoro. Yo te adoro. ¿Vos sabés que yo te adoro? Salí, que te cueste. Son, son. ¡Ay, me puede! Tu vieja me recontra, pues. No, no, basta de romanticismo. ¡Qué asco! Ahora pasame la planchita. Por favor, mamá, no te dan cuenta. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esos mocosos de porquería. Yo le avisé a Florencia. Le dije, te seguís metiendo con Max y algo malo le va a pasar a esos chicos. Bueno, ¿qué? Congeladas. ¿Qué pasaría si los chiquijiles se enfermaran gravemente, ponele? ¿Puedo conseguir algún virus terrible y catastrófico? Te juro que odio tener que reconocer esto, pero el estúpido tiene razón. Vos me podés traer así el peor, el peor virus que haya. Por supus y jastra, tantilanqui. Para leich. Mi ganso. Adiós. Buen amores. Lo del virus no está nada mal, chiquita, pero a mí me parece que no alcanza. ¿No? No. Ya que Max no sabe que vos sabés que él está acá, hacete la abnegada. La madre amada. Que ama a los chicos, que los adora, que los cuida, ¿entendés? Sí, pero no entiendo cómo voy a hacer eso si no sé que está acá, supuestamente. Pegate a la cardo, chiquita. Si él está siempre atrás de ella, te va a ver. ¡La callo! ¡Aquí estás! ¡Mirá, mirá, mirá! No me importa ese dedo, salí. ¡Mirá, mirá! ¡Oh, pobre dedito, pobre manito! A ver, este comió pan, este lo compró, este lo trajo. Qué feíto es ser siempre la perdedora, ¿no? Menú especial para la señora Malala. Menú especial para pensionista uno. Menú especial para pensionista dos. Pensionista tres. Estoy harto de los pensionistas. Bueno, relájate un poquito, Baristo. ¿Crees que te recuerde por qué hacemos esto? Porque necesitamos la plata. Y esta gente pagó una fortuna por un servicio especializado. Se lo tenemos que dar. Así que siguen poniendo y cerrar la mano. Cuando mi señor recupere su fortuna. Su forma, porque lo que es para mí es un fantasma. No lo veo, no lo escucho, no lo siento, no lo huelo, no nada. Estoy agotada. ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Sí, a solas. Yo te escucho, tengo que seguir trabajando. Sí. Quiero que hablemos sobre Max. Ay, basta, basta con ese tipo. Se fue de viaje, no lo conozco, no sé quién es. No quiero escuchar más hablar de... No, basta, basta, basta. No me mientas, no me mientas. Basta, disimulo. No le estoy mintiendo, te disimulo. ¿Con quién estabas en el jardín? Ah, ¿me vio? Sí. Con el plomero. Julio Manzanero, Manzanares, creo que yo. ¿El plomero? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el...? Ah, vos empezaste una historia con el plomero. ¿Eso me querés decir? ¿Qué? No, me estás mintiendo, me estás mintiendo. No le estoy mintiendo, se lo juro más por mi congregación de hadas. No, no estoy mintiendo. Bueno, me podés dar el teléfono de ese plomero porque tengo unas carichitas que arreglar en mi casa. No sé el teléfono, igual no sé si es muy recomendable, pero va a estar en el galpón del pasaje de los besos en un rato. Gracias. De nada. ¿Qué quería el metido ese? Hablando de metidos, volviste vos. ¿Por qué no te metés en tus cosas y seguís haciendo lo que tenés que hacer? Te voy a hacer un llamadito. Terminá con esta. Voy a buscar mi delantal, entonces. Hola. Robé a Titi, mi amor, ¿cómo estás? Flor, ¿cómo están? Yo estoy acá re chocha con mamá, pero los extraño. Ay, nosotros también te re extrañamos. ¿Estás comiendo rico? ¿Estás creciendo? Sí, sí, es que estoy re feliz. Flor, decime, ¿Delfina sigue allá? Sí, lamentablemente sigue acá y parece que se va a casar con ese tal Max. ¿Ese tal Max? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo tengo que estar? ¿Qué me importa a mí? Ay, dale, Flor. Pensé que ya no te hacían la que no lo querías. Y más sabiendo cómo te quiere él. ¿Qué? ¿Cómo que me quiere? Eh, mirá, Flor, si te vas a hacer la tonta conmigo. ¡Flor! ¡Hola! Cardo, te lo advertí. No me obligues a accidentar a tus chiquitos. Pénsalo. ¿Qué le hice yo a esta para que quiera accidentar a mis chiquitos? ¡El plama era un guayo, me lo olvidé! Ay, congoleño malo, me dejaste plantada. Negro tenías que ser. Pero yo te voy a dar otra oportunidad. No te preocupes, chiquito. No te preocupes, que mamita... Mamita te sostiene. Igual he hecho, ya me voy. ¿A dónde te vas? No, yo te tengo, yo te tengo, mi amor. No te preocupes. No te asustes, chiquito. Que te mucho. El congoleño. ¿Qué hace la bruja en la compu? Ay, Florcita, Florcita, pasaron demasiadas cosas. No me falles en esta. No me falles. Segundo, ¿qué haces acá? Ah, así que viajaste a Cricoragán. Así que ahora sos plomero. Sos una basura. Pará, 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 pará. ¿De dónde sacaste todo eso? Me enteré. Y también me enteré que... que maltratás a Delfina. Y ella se lo banca, se lo banca. Y hasta perdió la dignidad por vos. ¿De qué estás hablando? Se enteró de que la engañás con Florencia. ¿Qué te importa? Sí, me importa. Me importa porque estás engañando a dos mujeres que te aman y no se lo merecen. Te pido un favor, no te metas. No te metas. No, yo te pido a vos que no te metas con Florencia. Porque ahora sí tiene la oportunidad de vivir un amor sin trampas. A Flor, déjale en paz. Te aseguro que voy a pelear por ella. Ni se te ocurra. Yo voy a hacer las cosas bien, pero necesito tiempo. Así que, por favor, andate. 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 Te voy a desenmascarar. ¿Qué me va a desenmascarar? ¿De qué desenmascaraje están hablando? Yo te voy a contar todo. Segundo, segundo. Tené la cortesía por lo menos de que se lo diga yo. ¿Qué me tenés que decir? ¿Se nos puede dejar a solas? Bueno, pero contale todo, ¿eh? Y vos escuchalo bien. ¿Qué es lo que me tenés que contar? No entiendo. Que le mentí. ¿Vos me mentiste a mí con esa cara de plomero uruguayo bueno? No puede ser. Sí, sí. ¿Con qué? No soy plomero matriculado. Ay, bueno. ¿Y por eso te trataba así? Yo tampoco tengo el diploma de niñores. Sin embargo, qué sé yo, me las arreglo. Sí, no, es otra cosa. Hay otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasó? Ya sé, me mentiste con... No te gusto. Es eso, con eso me mentiste. Me vas a gustar. Sí, eso es lo más lindo que conocí en mi vida. No, no, es que... A ver, yo soy rico. Soy de la nobleza. Pero ahora no tengo un peso, por eso estoy trabajando de plomero. Yo pertenezco a la alta sociedad. ¿Eso era? Sí, sí. Y me gustaría invitarla a pasear en el chat de un amigo, que es el único amigo con plata que me queda. ¿Y eso era todo? ¿Algún tenías que decir? No, no. Hay más, pero no sé si... No importa que no sepas. No me digas más de usted y decime la verdad. Bien. Yo... Sí. Yo lo conozco a Max. Lo conozco muy bien. ¿A Max? Bueno, y al final la cara lo grabó. Para no aguantar más a Flor, gritándoles y todo eso, ¿no? Sí, debe haber sido por eso seguro. Ay, la extraño un montón. Y a mis primos también. Pero no puedo ni ir a verlos porque no me puedo ni asomar por la casa. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no te la puedo creer. ¿Pero qué pasó? ¡Ah! Se cortó el agua. ¿Vos tocaste la llave? ¿Paso? No, si estoy acá haciendo nada con vos. ¡Ay, ay, esto es que cortan el agua. Yo no lo puedo creer. Qué frío que haya acá adentro. Dios mío. Eh, Facha, así no te podés quedar. No, no. ¿Va a venir el agua de nuevo? Eh, no. Cuando la cortan, la cortan el agua. ¿Qué va a venir de... ¿Sabés qué? Me voy a poner un poco de ropa y me voy al gimnasio a duchar. Sí, bañate de nuevo porque esos kilos de shampoo que tenés en la cabeza... ¡Ah, los kilos de shampoo! ¡No, mamá! ¡Pero la... Sí, claro, claro. Nos encontramos mucho en el golf, en las canchas de rugby, en Europa... ¿Ah, son muy amigos? Muy, muy amigos. O sea que se cuentan todas las cosas del corazón. Todo, 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 todo. Y me dijo que estaba perdidamente enamorado de vos. Que te ama como no amó a otra mujer en su vida. Entonces lo que dijo Robbie tenía razón. Entre ese Max y yo hubo algo. Sí, claro, claro. Y fue un hombre feliz. ¿Qué un hombre feliz? Ese tipo es un aterrante que le propuso casamiento a mi hermana, andaba persiguiendo a las pensionistas y me decía cosas lindas a mí. Mientras tanto, con razón, Delphine está tan enojada conmigo. Bueno, yo pensé que si vamos a salir te lo tenía que decir. ¿No? Bueno, ¿te acordás? Dique 4, Puerto de Olivos. No, 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 no. No voy a ir. No, no, no. Tengo que ocuparme de los chicos. Tengo un montón de cosas que hacer. Es un paseo en yate nada más. Son un par de horitas. Los chicos están invitados también. Y perdoname por la mentira. No, está bien. Está bien, no te preocupes. Bueno, pero una vueltita nada más. Bueno, nos vemos, Julio. Vearnos de la fantasía. Chao. Mami. Estoy acá por lo de la clausura del gym. Sí, bueno, pobrecito. Se estuvieron mal, pero por lo menos trataron de hacer algo bueno. ¿Por qué me preguntas eso? Es obvio que Max... Si está de viaje, ¿cómo estoy sola? ¿Cómo voy a saber a dónde está Florencia, mamá? No, no seas ridícula. No, dejá que de los pensionistas me ocupo yo. No, sí, yo me voy a ocupar si Florencia no sirve para eso. Qué mala que sos. Sí, yo sé muy bien que hubo algo fuerte entre Florencia y Máximo. Pero qué, qué importa. Él me propuso casamiento a mí. Yo creo que es porque me ama. Y me ama con todo su corazón. Bueno, mami, ¿sabés qué? Yo me voy a ir a casa porque lo extraño mucho. Manda, me duele la espalda de cuánto que lo extraño. Bueno, sí, no me quiero ir, quiero estar cerca de sus cositas, de todo. Bueno, bueno, má, te adoro. Me voy a ir porque lo extraño. Chau, má. Chau, chau. Ay, ¿por qué no me escribís, negrito lindo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me clavás de esta manera? Igual yo ya me iba, no sabía que estaba acá, no sabía problema. No, no te vayas, chiquito. Esperá, podemos platicar, conversar, conocernos, intercambiar culturas. ¿Qué te parece? Yo te voy a enseñar dónde estraba lengua. No, no, sabés que mi tío cumpleaños, me tengo que ir. No, mi vida, escuchá. Pablito clavó un clavito. ¿Dónde clavó el pan? Sigue buscando no, yo sé. Detengo, bruja. La pichocha. Agua. Pichono, ¿qué estás haciendo en cuatro de a mano? Estoy haciendo un trabajo para con en la compu, pero chau, esto es mucho mejor que la baranda de Martín. Ah, pichono, ¿por qué no agarrás cepillo y fregados? Estoy bien fregado. ¡Sas, as, 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 as! Greta, ¿por qué no te metés en tus cosas, eh? ¿Por qué no te metés en tus cosas? Porque chiqueras suyas son responsabilidad mía, ¿entendés? Escóndeme decir que tenía mano dura con usted. ¿Qué decís? Si Max se re piola a mí, ¿así te va a decir eso a vos? Cállate la boca, me tenés cansado, eh. Matincito. Pero andá, metete en tus cosas, no te soporto más, Greta. No, traté de mala, Greta, tarado. ¡Cállate! ¿Qué te metés? Ponme. No te pongas, Marieta. Si no se quiere bañar, que se... ¡Chiquis! ¡Chiquititos de mi vida, bajen rápido! ¡Tomatote! ¡Martín! ¡Tengo una sorpresa para ustedes! ¡Vamos a ir a pasear el barco con el plomero! ¿No se puede saber por qué grita tanto, señorita? ¿Necesita algo en especial? No, no necesita nada. Voy a ir a pasear con mi amigo el plomero y mis chiquitos en barco. ¡Ah, pero qué bien! ¿Y se puede saber quién es esa persona tan especial y a dónde piensan ir? No, no se puede saber. ¿Por qué no metés la nariz en los trapitos sucios de tu jefe? ¡Por eso le digo! Yo le diría que le diga a su amigo tan especial que tenga mucho cuidado a dónde la piensa llevar y cuánto van a tardar. ¿Y vos quién sos para decirme qué le tengo que decir a mi amigo? Nadie. Bueno. Pero dígaselo igual. ¿Eh? ¡Chicos! ¡Van a bajar! ¡Qué lindos corazones! ¡Qué lindos corazones que tenés! ¿Pero lo viste, Max? No, no sé dónde está Max. No lo conozco. Me tienen harta con ese tipo. No me hagas ese jueguito a mí. ¿No lo tendrás a ver escondido bajo el plomo lleno? ¿Yo soy una torranta como vos? Ay, querida. Por favor. No te hagas la mosquita muerta. Conozco perfectamente a las minas como vos. Que son las peores. Que te peinen la peluca de un plazo. Ay, no te tengo miedo. Decime dónde está Max. ¡Decime dónde está Max, turra! ¡Eh, Pacha! ¿Qué? Pacha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón. ¿Qué? Nada, un poco de espuma. Tuve un accidente en casa. No sabés, me crucé con el héroe. Me dijo, vos sos un tío. ¿Sabés qué? Me quedé sin agua en mi casa. Dejé abierta la puerta. Yo me voy a duchar. No te molesta. Bueno, bueno, bueno. ¡Pacha un poquito! A vos te estaba buscando. Vení para acá. ¿Dónde tenés escondida a mi hija? Volvé a decirme turra y te dejo tuerta para toda tu vida. No, no te voy a decir turra. Te voy a decir pedazo de turra. ¡Ay, azorrada de cuarta! ¡La unión me va a tener que soportarte a vos! ¿Sabés qué es lo que pasa acá? ¡Cusa! ¡Ay, mira qué sigo! La cornuda consciente presente. ¡Amor! ¡La cornuda estética de conciencia! ¡Eso, sí! ¡Vamos a decir que tenía unas ganas que voy a aprovechar para dejarte pecar! ¡Por favor, por favor! ¿Qué está pasando acá? ¡Suéltense! ¡Se van a lastimar el cuero con uno! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Arginia! ¡Ayúdenme! 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 ¡Mi chiquito, mi amor! ¡Mamita te va a ayudar! ¡Mamita te va a salvar! ¡Vení, Jenny! ¡Ay, mi vida! ¡Pobrecita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Con el suelo! ¡Ayúdenme! ¡Basta con la trifurca! ¡Parece una guerra de Bedea! ¡Ay, mi intimidad! ¡Mi intimidad! ¡Se van de esta casa! ¡Ya! Nos vamos, sí Pero antes voy a hablar con la señorita Dominech Y le voy a presentar las quejas por el maltrato Presentales cinco libros de quejas a la Corte Suprema de Justicia ¿Qué nos importa? Son los pesados, váyanse de acá ya Sí, váyanse, no nos aguantamos más en nuestra casa ¡Se van! ¡Se van! ¡Crees son lamentables! ¡Y vas a su natura! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poquito! No, no te ofendas, no te ofendas Yo creo, chiquita, que tendrías que pensar en pagarme los servicios apretados, ¿no? Porque yo hice... ¡Pero, Salida! ¡Cá, pobre tora! Ya vos no te doy un centavo más, ¡pabla! ¡Vamos! ¡Jelly! ¡Mi vida! ¡Querida! ¡No te vayas! ¡Vayan, vayan! Y vos no sabés lo que te perdiste, estúpido ¡Y ustedes dos! ¡Vale! ¡Ustedes dos, mamerta! ¿No se dan cuenta lo que hicieron? ¡Ahora se fueron! ¡Nos dejaron sin un cobre! ¡No tenemos ni para tomar una copita! ¡Ni un poco de arroz! Bueno, bueno, está bien Puede ser que a lo mejor quizá nos equivocamos ¡Claro! Nos fuimos de mambo Pero bueno, yo no voy a permitir que me agregan en mi propia casa No, 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 no Totalmente, eran insoportables Mamá, ya vamos a ver de dónde sacamos la plata Flor Chou tiene razón Sí ¿Flor Chou tiene razón? ¿Qué es lo que estás diciendo, chiquita? ¿Qué te pasa? No, nada ¿Dijo que tengo razón? No, no, nada 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 ¿Dijo que tengo razón? No Estás jugando con fuego Eso Y te vas a quemar ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste de la amenaza que te hizo? Tené cuidado con lo que hacéis Porque la que va a salir lastimada vas a ser vos ¿Está claro? Yo te avisé Y vos no me escuchaste No, no, no ¿Qué te avisé? ¿Dónde me escuchaste? ¡Ladrona! ¿Se fueron los pensionistas? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una mansión sin pensionistas es una mansión feliz Buenas tardes ¿Cómo? ¿Qué pasó con los pensionistas? Se fueron, señor ¡Somos libres! Bueno, bueno Después me explicás Ahora necesito que vayas y prepares un bolso con ropa Que no puedo entrar a la casa ¿Cómo? Está bien Disculpame por los nervios Ok Pero te pido por favor que me entiendas Mi hija se fue de Alemania sola Y yo no sé dónde está Seguro que te vino a ver a vos Yo te entiendo Yo te entiendo Estoy tan sorprendido como vos No sé de qué me estás hablando Por favor, comprendeme Estoy desesperado Soy su padre Mi mujer está a miles de kilómetros de distancia Y está muy angustiada Así que te pido por favor Decime la verdad Pero no Te estoy diciendo la verdad Me tenés que creer No sé No entiendo No te hagas el vivo Porque ella está acá Yo hablé con ella Así que decime ¿Dónde la tenés escondida? No, tío No, no puede ser Olivia no puede estar acá Es imposible que Olivia esté en la Argentina ¿No entendés? Yo te voy a decir una cosa Vos no tenés la menor idea De lo que puede llegar a ser un padre por su hija Así que tenés mucho cuidado Porque te voy a estar vigilando ¿Me entendés? Sí, sí, sí Dios ¿Qué haces acá? Vení a tratar de mejorar las cosas entre nosotros Pero ya veo cómo viene la mano Vos no me cortaste el rostro porque yo te mentí Sino porque volvió tu amorcito Mentiroso Pará un segundo Pará Macho ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿A qué? Parece que Olivia está acá Evarito, genio Me preparaste el bolso en el lugar indicado ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces vos acá? Yo vivo acá, vos sos el loco acá Sí, bueno, está bien No me digas nada Porque con todo lo que me dice Greta Ya tengo para este año y para el que viene Ya somos dolos incomprendidos De la disciplina prusiana A mí también Greta me tiene palio Y palo no me deja vivir esa tipa Eh, Martín No sé, te estará yendo un poco la mano Con esta rebeldía No, querido Yo sigo la moda ¿Me entendés? Es que nosotros dos somos muy iguales ¿Eh? No, yo me baño Vos no Bueno, pero en otras cosas ¿Me entendés? Es que tendríamos que hacer Irnos bien lejos Hacer Boeing 757 Destino Ibiza, Dinamarca, Suiza Donde todo está bárbaro No tendrán ningún problema Pero, pero, pero ¿Qué estás diciendo? Que nos vayamos bien lejos los dos solos Martín Martín, ¿sos un genio? ¿Sos un genio? ¿Vos te irías conmigo? ¡Pero por supuesto! Sí ¿Dónde se van a ser dos? Eh, me voy de viaje con Max Solos ¿Y yo? ¿Por qué solos? ¿Vos también, Tommy? ¿Vos también? Claro ¿Y Flora, Greta, Rol? No, no Yo no puedo vivir sin ellos Bueno, bueno De que vayan todos Yo me voy a encargar Ese no es el problema ¿Y las clases? ¿El colegio? ¿Mis amigos? El cuadro de mamá Chicos Escúchenme Todo lo que ustedes necesiten Para ser felices Yo se los voy a dar Ahora me tienen que Ayudar A convencer a Flor Para que viaje con nosotros Eh, sí Bien, pero ahora mismo Por lo gasorrino que vean Cocina Me parece que Matincho Está hacia acá Tan difícil es de entender Que nunca me voy a bañar Nunca Bueno, bueno Basta, basta Basta ¿Te esconde? Eh, sí Vos, Tincho, andá Date una ducha Y vos arriba Sí, señor Vamos Provediencia ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está tramando usted, pichononos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Está bien Si te calmás Yo te voy a contar todo A para nada de mentiritas, ¿eh? Nada de mentiras Me voy lejos Con Flor Y con los chiquis ¿Ia? Sí ¿A dónde? Sí, sí, sí Muy, muy lejos A un lugar donde podamos ser todos felices Y después mando a buscar a los mellis ¡Ay! Me caiga y no me levanto Usted está loca ¿Qué decían? ¿Fugase? Sí, vos pensás que estoy loco Pero hay una voz adentro mío Que me dice Andate, Max Andate, andate Es la única oportunidad que tienen Para ser todos felices ¿Qué me decís? A mí había una voz adentro Que me decía ¡Nain! 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 ¡Holi! ¿Qué? ¿Qué haces así de acá? Me venía a bañar ¿Cómo? No, 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 no Tu viejo estuvo recién en el gimnasio ¿No podés? ¿Le dijo de todo a Franco? No Hoy fachice mal, ¿no? Yo entendí bien Olivia está acá Es lo que te estoy preguntando a vos, Nico ¿Dónde dejamos el tablón? ¿Qué es eso? Escuchame una cosa que raro Que Olivia nos llamó a Valentina Ella me hubiera dicho No será un verso del tío No, no, no ¿Qué va a ser un verso? Si el tío está como loco Me amenazó a mí, mal Ahora, ¿para qué vino Olivia acá? ¿Pero eso qué sé? Si vino, ¿cómo no me va a avisar a mí? Tenés que hablar con Franco ya Digo yo ¿Cuánto saldrán esas camaritas para chatear? Muy caras, che Hay una cosa, ¿no? Cuando te ve el del otro lado Te ve con cinco kilos de más Como dicen las estrellas de la televisión Me voy a dar a comprar una cámara que adelgace ¿Qué importa a mí eso? La tengo a la Cardo besuqueándose con Maxi Y vos me preguntás ¿Cuánto engorda esa cámara de portería? Bueno, che La felicidad de tu madre también importa Y a mí la Cardo también me tiene podrida Hay que re destruirla Y encima sin Jenny nos quedamos ¿A vos te parece? Sin un cobre ¿Qué, pacho? ¿Cómo que se fue mi Jenny? Sí, se fue mi Jenny No, te la puedo Porque la chiquita estúpida y la Cardo Sacaron a todos los pensionados de acá O sea, nos quedamos en la lona ¿A vos te parece? Hija, ¿cómo y por qué nos haces esto? ¿A vos qué te importa? ¿A qué te metés? Mani ¿Sí? ¿Me conseguiste lo que te pedí? Por supuesto ¿Sí? Cuidadísimo Sí Viruela turca Grande, pa Se viene la viruela turca ¿Y eso? ¿Qué haces? Es que pisa, pisa Ayudame, dale Yo no puedo andar por acá Facha, estoy haciendo las cosas muy mal Oli, ¿qué vas a hacer con tu papá? Te va a llamar al celular Y te va a ubicar Ya lo hizo Y por eso lo apagué No sé Me siento muy presionada por mis viejos Y yo necesito pensar Si estoy en Alemania, quiero estar acá Y si estoy acá, siento que me tendría que haber quedado allá No sé No sé qué voy a hacer de mi vida, te lo juro Y encima te traigo problemas a vos Oli, yo si querés te podés quedar en mi casa Y sabés que yo sería feliz Pero yo te lo estoy diciendo por vos Tu viejo te va a empezar a buscar por todas las casas de los chicos del grupo Y va a venir a la mía Y te va a encontrar Hoy mismo me voy No No, no Vos no te vas Vos dejame a mí Yo voy a buscar un lugar donde te puedas quedar, ¿ok? Nico, pará, 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 pará Pará un segundo Pará un segundo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo tendría que ir a hablar con Flor, con Greta A ver si la vieron a Olivia o no Bueno, está bien Yo me voy a quedar acá a ver qué falta para la noche No abramos el pavo Si Max pidió que no lo abramos No lo abramos y listo A ver, explícame ¿Qué problema tenés? Porque no te entiendo Lo querés Lo odiás Ahora lo respetás como si fueras nuestro padre ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? Es lo que hay que hacer Créeme, es lo que hay que hacer Por favor, no abramos el pavo a espaldas de Max Está bien Chicos, ¿y esos bolsos? Nos vamos a dir que con Max ¿Qué? Con el plomero, que es lo Max Con el plomero Pero si yo les venía a decir que Nos había invitado a un paseo en barco No Lo que pasa es que ya nos preguntaste, Flor Y te dijimos que sí, claro ¿Yo les pregunté? Sí Ay, chicos, qué horror Qué vieja que estoy ¿Y qué? ¿Y esos bolsos son para el paseo de esta tarde en barco? Sí ¿Y esos bolsos tan exagerados son para ir a paseo de esta tarde? Y Flor, por el tiempo, ¿viste cómo está? Que cambia cada dos por tres Hoy nos fijamos en el internet y decía Ojo con el tiempo Llévense mucha ropa Y si van a navegar, peor Está horrible Vos deberías hacer lo mismo Claro Mucho Por la duda Vos cargas ropa Bueno, yo me voy, ¿eh? Voy a bajar Pero todavía no salimos Te vas a bañar, ay, gracias a Dios Nunca Voy al sótano ¿Al sótano? Qué sucio Qué raro es este chico Se va al sótano Yo tengo el flick y te olvidadizo ¿No estaremos todos locos en esta tarde? No, nada Escúchame, Flor ¿A vos no te gustaría El plomero, vos, Martín y yo En un viaje interminable Ay, sí ¿Tú estarías ahí? En el océano Sí Comiendo, paseando Sí ¿Vos estás loco, Tomás? ¿Qué me decís? ¿Cuál es cosa? ¿Qué me decís? Me, 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 me Por favor, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa el plomero? ¿Cómo tú está el plomero? ¿Qué? Que, que no os voy a olvidar Mi chupelatín Que están marvos Y que están buenísimos Ah Hola, Tomatito Qué rico ¿Cómo estás? Hola, Tomatito Aquí nos vemos de cara A ciertas personas Que no tenemos ganas de ver Ni de escuchar Ni nada por decir ¿No entendiste la indirecta, querida? ¿Cuál? ¿Qué queremos ver acá dentro? Ah, no, bueno Quería ver cómo estamos ¿Estás bien, entonces? Sí, está bien Yo, yo, Tibarro Vamos a ir a vaciar Bueno, despirá Pues sí, está bien ¿Pero qué? Cosa Viene y se mete en el cuarto Menos mal que nos vamos de paseo Así no tenemos que volver a verle la cara Por lo menos Puede estar Greta, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad Ser feliz Además, los chicos me apoyan Están contentos Naymi, aunque colgara canasta de chucrut E ir a vender a estación Retiro Miro a probar semejante locura de fuga imposible Yo, en el fondo, sé lo que estás pensando Ni fondo ni frente Si usted disfraza de plomero Engañar floricienta Eso no está bien ¿Qué estás haciendo vos? ¿Y esto tan lindo? ¿Dónde salió? Ay Ay, ¿por qué tengo este flicky? Así, esta sensación La misma que tengo cada vez que delfina Se acerca a alguno de mis chiquitos No entiendo por qué ¿Y Flor? ¿Lista para zarpar? ¿Lista para zarpar? Espero que te caigas del barco Que te pegues un buen baño de una vez Y te sacas ese olor a sorrino Ay, 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 Flor La gente confunde Mente libre con irracionalidad Por favor, enfoca tu mente en el viaje ¿Sí? ¿Todavía no hiciste el bolso? ¿Pero qué bolso? No te ilusiones Es un paseíto Flor, Flor Vos tenés que llevar ropa Para las cuatro estaciones Porque vos viste Cómo está el clima hoy en día Que cambia cada dos por tres ¿Sí? Así que llevamos Toda cualquier tipo de ropa ¿Ok? Termina vos el bolso ¿Dale? Sí, ya lo termino Ya lo termino Me voy a ver Con don Julio Manzanar Ay, con esos ojos que tiene Con esa boca tranquila Permiso Segundo Sí ¿Qué hace acá? No, quería saber si Max Te dijo toda la verdad No, no me dijo toda la verdad Porque no lo pude conocer Porque parece que se fue de viaje Ahora encima ¿Y que el plomero no te dijo nada? Perdón, pero no me parece Que me tenga que preguntar ¿Qué hablé o dejé de hablar yo con el plomero? No, no, pero habíamos quedado ¿Que te iba a decir toda la verdad? Bueno Está bien, sí, me dijo Me dijo que no era de cuna pobre Como me había dicho Pero bueno Qué sé yo, tampoco es un pecado Pero no, te sigue enredando Bueno, lamento que te enteres de esta manera Me parece que no es lo mejor Pero ese plomero Que vos pensás que es el plomero No es el plomero Ese plomero, ¿sabés quién es? Es Max ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que el plomero Es Máximo Canderón de la Osa Usted se tomó todos los licores No, no me tomé nada No, no, no Es Máximo ¿Cómo va a ser Máximo? Porque son dos personas distintas Porque el plomero es un uruguayo Divino, amoroso, sincero Y Máximo es un turro Que desaparece Estás tan segura, Florencia Por favor Porque sí Porque sé ver el corazón de la gente Porque sé que el plomero no me miente No, no Solamente por eso Estás equivocada Yo ya te avisé Y me lo vas a agradecer No, ya ves lo que le voy a agradecer Que se retire Porque odio a la gente Que habla de la gente Que no está Y encima inventa cosas Así que por favor Váyase de mi cuarto ¡Gracias! ¡Gracias de Dios! Gente que estudia Para decir mentiras Ay, otra vez el filquit es ¿Qué será? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¡Pagá la máquina! O peleá ordenadamente O callá para siempre Yo les estoy diciendo Que si consiguen un poco de plata Podemos pasar una tarde feliz ¡No! ¡No! Vos te estás aprovechando De lo que le está pasando a Florencia Para hacer tu juego sucio Vos sabés que no es así Que Flores es lo que más amo en este mundo Yo trato de hacer las cosas Lo mejor posible Como un hermano mayor Eso Sí Vos no sos ni la sombra De lo que fue mi hermano A ver Chicos Yo también estoy pensando en ustedes Lo que quiero es que Podamos rehacer la familia Pero lejos Máximo No cuentes con nosotros No Vamos ¡Gretis! Ya Gretis, escúchame Voy a salir con el plomero un rato Porque no me gusta nada Como de fin está mirando a los chiquitis Así que ¿Te va a decir bien? Ya Me pagás a lo mejor Voy a preparar el bolso y salto Ya Viste, viste, viste que contenta que estaba Y preocupada también Aunque Pichona no está de acuerdo Mi ayuda Toma Acá para comprar una permadita para los chicos Y cuidado con lastimar a Floricienta Grita, grita, grita Gracias Ah, buenas Gracias Gracias Quiero acariciar tu beso pico Ardo en deseos de conocerte Tu admirador secreto Román Teco A ver si me cayó el negrito Ay, qué emoción Esto de internet Cómo me gusta Un mail nuevo Un admirador secreto Qué ardiente Un poquito al alfabeto Pero ¿Cómo se llama? Se llama Román Tico Román Tico Qué apellido corto Lo único, ¿no? Bueno Mi chiquichiqui Nos vamos a disfrutar de un paseo en barco Que le prestaron a mi amigo el flomerín Así que estoy chocha Sí, pero acá sacamos para poder dormir Digo, por si alguno se marea para que se acueste Bueno, no sé dónde estaba Bueno, vamos un ratito y volvemos No vas a dormir ahí Va a ser un viaje largo No, no va a ser un viaje largo Volvemos antes de que oscurezca, chicos En serio, quédense tranquilos Vamos a ir Acá, acá tendrán Acá tendrán sangrichotes de salchicha con chucut Para pichonos Por si tener hambre en el viaje Ay, gracias, Greti Pero los comemos a la vuelta Porque vamos un ratito Nada más Hay más que nada para airearnos Para despejarnos La bruja Está muy tranquila Tengo miedo ¿Todo bien? Veo que van a salir Alto ahí ¿Qué te importa? No te acerques a mi chica Porque te destruyo Ay, qué divina Cardito y Munda Quería saber Si los salvagines Se sentían bien ¿Están bien? Sí Tomasito, vos estás bien ¿No te pica nada? No, me siento bárbaro ¿Estás segura? Sí, estás segura ¿No te querés rascar? No te vayas urticaria ¿No tenés algo? Vamos, chicos Munda, te voy a estar No, pichón, no No cuidarse mucho, por favor ¿Sí? Y usted también Floriciente Mi nieve Ni un abasote Para vieja Greta Cuidarse mucho Y cuida mucho Pichononos Mi corazón Está sobrecargando De tristeza Pero no importa Porque me no salió Palabras Usted sea Toda hora del mundo Para mí Betty Está bien Gracias Vamos yendo, chicos En un ratito O volvemos En un ratito Nos encontramos Ya, mi mamá Tiene que querer mucho Usted Y me saber Que usted en este momento Está odiando Todos los adultos De la familia Pero tiene que saber Que Greta Resonga mucho Quería Hasta los tuétanos Usted Porque quería Que usted salía Un adulto Feliz Maduro ¿Entendía? Perdóname Perdóname Y le decís Maltratar Un fomento Chico Se hace tarde Vamos Que sea lo que Dios Quiera Al estúpido De Bonilla Cuando lo agarre Lo reviento Ese idiota A mí me pica todo ¡Aaah! 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 Y el estúpido El enano Ese de porquería No le pasó nada Lo voy a matar ¡Me pica! ¡Aaah! ¡Hola! Max Delphi Delphi Te quería saludar Estoy acá en Clicolagán Te extraño mucho Sí, sí Yo también Yo también Y te quería avisar Que tal vez me quede Unos días más Para hacer unos trámites Sí, mi vida Pero Yo no sé Si voy a aguantar Vas a estar muy bien Ya vas a ver Sí Sí, mi amor Es que te extraño Sí, sí, sí Vuelvo lo antes posible Pero Ahora te tengo que cortar Porque tengo una reunión importante Delphi Delphi, escúchame Quería decirte que Que Te aprecio mucho Que para mí Sos una gran mujer Que valés oro Y que nunca te voy a olvidar Pareció a mí Estaba así Culpazo Como Despidiéndose Y Lacardo Lacardo se estaba yendo Con esos mocosos de acá Con bolsos Y con cosas Tengo que frenar a Lacardo Tenemos que volver A abrir el gimnasio Tenemos que volver A armar ese pavo Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Explícame cómo Porque no entiendo Vamos con un juez Vamos a un programa de televisión No hacerle caso a Max Vijo Te podés decir Porque me pone nervioso Que sí, que no Que blanco, que negro Que máximo, sí Que máximo, no Ya me decidí Max, no Bueno, yo voy a llamar A algún amigo mío A ver si te podés quedar en su casa Igual no te preocupes Yo te voy a llamar Para decir que están tratando bien Si estás comiendo Bueno, mil gracias En serio, gracias Pero, te juro que me siento re mal Yo no quiero meterte en todo esto No, a mí me encanta Que vos confieses en mí Max, no ¿Cómo le va a hacer eso a Florencia? ¿Cómo le...? No le avisamos a Flor Hay que avisarle a Flor ¡Para! 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 A Florencia la estafó ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Quién se cree que es? Igual me parece que vos tendrías que decirle a Franco ¿Viste? Yo no sé cuánto tiempo más te vas a esconder No, no, no No quiero que me vea ahí Menos ahora que está empezando una historia Yo no quiero meterme Además, si esto fue al revés ¿Florencia haría lo mismo conmigo o no? ¡Franco! Vení Vamos, vamos Te podés calmar Por el amor de Dios ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Esocaso! 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 Bueno, acá estamos, don Plomero Bueno, por fin el Plomero se decidió a tapar algunas pinchaduras y arreglar las cañerías, ¿no? Sí, sí Ya van a ver que todo se va a arreglar Los caños, las pérdidas, todo Bueno, bueno, después hablamos de plomería Vamos, vamos yendo, dale Que nos vamos a gozar Pongo un paseo cortito, ¿eh? ¿Mi nuez? ¿Era usted? Mi condorito Máximo 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 Máximo